Vamos a enfocarnos en los mecanismos del neurodesarrollo, o sea, en otros momentos ya hemos visto como los grandes cambios estructurales, en qué momento va surgiendo cada partecita del encéfalo, en qué momento va surgiendo el cerebro, en qué momento va surgiendo el cerebelo, en qué momento van surgiendo los lóbulos, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poquito con más detalle a los componentes como celulares, y para comprender gracias a qué o cuáles son los mecanismos o los procesos que subyacen a esos cambios grandes, a esos cambios macronatómicos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de neurodesarrollo, o de los eventos o de los mecanismos del neurodesarrollo, nos referimos a siete específicos, a siete eventos celulares que ocurren muy puntuales, ¿sí? Entonces, lo primero que sucede es la neurogénesis, ¿sí? Entonces, las neuronitas nacen y las células de glía nacen. Recuerden ustedes, recordemos todos, que las neuronas y las células de glía son células hermanas, ¿sí? Entonces, ellas vienen de un mismo papá, de una misma mamá, como quieran llamar, ¿no? Entonces, la célula madre, la mamá, que es una misma célula, que da lugar tanto a las neuronas como a las glías, ¿sí? Eso se llama una célula equipotencial, ¿no? O sea, esa misma célula madre puede dar lugar o a una hija neurona o a una hija de célula de glía, ¿sí? Luego, el que nacen las neuronitas viene en la fase de migración. Entonces, las neuronitas nacen, se desplazan, ¿sí? Van a migrar, se van a desplazar hacia los lugares donde van a funcionar. Luego, se diferencian, es decir, asumen una personalidad, una función. Maduran, ¿sí? Después de que están diferenciados, maduran, les crecen las dendritas, les crecen los axones y se ramifican, se ponen bonitas. Las neuronitas, una vez están maduras, se conectan con otras neuronas, ¿sí? O con músculos o con glándulas. Aquellas que no sirvan, que no sean funcionales, se mueren, se podan las neuronas que no sean importantes, que no sean funcionales, y se eliminan también las sinapsis que no sean importantes. Y por último, las neuronitas se mielinizan, ¿no? O sea, las que sobrevivieron se van a mielinizar. Ya vamos a explicar con más detalle cada uno de estos eventos. Entonces, estos serán los siete grandes eventos del neurodesarrollo, ¿sí? Gracias a esto es que se crea cada una de las partes del cerebro, del encéfalo, de la médula, etcétera. Y gracias a todo esto es que vamos a ir adquiriendo funciones, ¿sí? Se van conectando los circuitos. Entonces, cuando en el video ustedes me van diciendo, no, es que se conectó la médula con los músculos, o ya comenzó el bebé a tener, a percibir los sonidos y demás, es gracias a que estos eventos permitieron esas conexiones. ¿Listo? Los que están en morado son los eventos que vamos a asociar con un proceso llamado plasticidad cerebral que dura toda la vida, ¿sí? Y en cambio los denegritos son procesos mucho más primitivos propios del periodo embriónico y del periodo fetal, ¿sí? Bueno. Entonces, el primer proceso, la neurogénesis. Como su palabra lo dice, la neurogénesis es el nacimiento, génesis, ¿sí? El origen de las neuronas y de las células de glía, ¿sí? Cuando hablamos de neurogénesis, hablamos de dos tipos de neurogénesis. Una neurogénesis embriónica temprana, que se llama proliferación, y una embriogénesis, ya más tardía, que va a durar toda la vida, ¿sí? La embriogénesis temprana es esta de más de 250.000 neuronas por minuto, ¿sí? Cada minutico se están produciendo miles y miles y miles de neuronas, ¿sí? Eso va a ocurrir solamente por ahí hasta el cuarto o quinto mes posnatal, ¿no? En cambio, la embriogénesis que sigue el resto de la vida, o sea, la neurogénesis, no, la neurogénesis que sigue el resto de la vida, ya es a una tasa muchísimo menor, ¿no? Unas cuantas, poquitas neuronas por minuto. Bueno, ¿en dónde ocurre la embriogénesis? Ocurre donde yo les mostraba hace un rato, ¿no? Miren, entonces, acá tenemos el disco neural que se está cerrando, ¿sí? En el periodo embriónico. Aquí vemos el tubo neural, ¿sí? Este sería el tubo neural. Y en el centro, pues, de todo tubo en hueco, que es donde va a circular el líquido cefalorraquidio. Y alrededor están las células madres de las neuronas, ¿no? Entonces, ahí vemos. Este lugar se va a conocer como zona periventricular. O sea, peri es alrededor, ¿no? Entonces, la zona que está alrededor de los ventrículos, de el tubo neural. Aquí en el tubo neural, ¿no? Entonces, aquí están las células llamadas blastocitos. Y estos blastocitos son las que dan lugar a tanto a los neuroblastos, para que se creen las neuronas, y glioblastos, para que se creen las células de glía, ¿no? A través de los procesos de neurogénesis y gliogénesis. ¿Sí? Entonces, recuerden, las neuronitas y las glías son primas. Bien, la diferencia es que una neuronita, una vez se ha dividido, o sea, el neuroblastos una vez ha nacido otra neurona, ya se dividen dos neuronas, no hace mitosis. Entonces, las neuronas no se dividen. Por eso no tenemos tumores de neuronas. En cambio, las glías sí pueden dividirse, dividirse, dividirse intensamente. Eso para los que van a trabajar, por ejemplo, con tumores cerebrales, ¿no? Entonces, los tumores cerebrales no son de neuronas, son de células glías, que son las que pueden dividirse intensamente, ¿no? Y dependiendo de las células de glía, pues vamos a tener diferentes tumores. Astrocitos, oligodendrocitos, ependimocitos, microglías. ¿Sí? Aunque un tumor de microglías es muy raro. Principalmente son de astrocitos o astrocitomas. Bien, ¿cuándo comienza a ocurrir este proceso? A la cuarta semana, cerca del primer mes, cuando estamos en el periodo embrionario, es que comienza esta división intensa, y por eso es que se va formando cada una de las partes de la célula del encéfalo, ¿no? Aquí vemos entonces cómo se sucede este proceso. Vemos las zonas, vemos acá la zona periventricular o ventricular, ¿sí? Y esas zonitas después van a, si se dan cuenta, después desaparecen en el cerebro adulto, ¿no? Quedan nomás las capas de arriba. Entonces, aquí vemos que un progenitor neural, así se llama las células madres neuroblastas progenitores neurales, ¿sí? Estos progenitores neurales se van a dividir, como lo vemos acá, en dos tipos de divisiones. Entonces, vemos la pre-neurogénesis, la neurogénesis, y una vez divididos, comienzan a migrar para formar la corteza cerebral, ¿sí? Tenemos los dos tipos de división celular, la simétrica y la asimétrica. En la división simétrica tenemos dos progenitores idénticos. Entonces, aquí tenemos uno de estos neuroblastos, de estos plastocitos, se divide en dos células madres, y, pero esto todavía no es una neurona, tenemos dos idénticos, ¿sí? Y en la división asimétrica, entonces, ahí sí, el progenitor se divide en un progenitor y una neurona madura, ¿sí? Bueno, aquí uno de esos tendrá que más adelante dividirse o convertirse en neurona madura, ¿no? Entonces, acá en este ya tenemos uno y uno. Por lo general sucede primero este y luego sucede este, ¿no? Entonces, primero se dividen en dos y luego uno de esos pasa a ser una neuronita madura o madura. Listo. Entonces, bueno, aquí vemos lo que les mostraba hace un rato, ¿no? Entonces, estos serán los lugares que están alrededor de los ventrículos. Aquí están ocurriendo esas divisiones, ¿sí? Intensas divisiones de los progenitores. Aquí vemos las células germinativas o células madres que se dividen en los progenitores neurales. Y estos a su vez se dividen o se diferencian en células maduras, que son las que salen rojito. Y estas migran para formar, ahí sí, las capas de la corteza cerebral. Bien. Es lo mismo, ¿no? Entonces, vemos las primeras semanas, ¿sí? En la zona periventricular. Vemos cómo se van dividiendo esos progenitores neurales. En C y aquí. Vemos, esa es simétrica. Luego, la división asimétrica. Ya se forman esas cafecitas, que serán las neuronas que van a migrar. Aquí las vemos, ¿cierto? Entonces, está la grilla radial. Está la neuronita migrando. Va migrando. Una vez termina de migrar, acaba avanzando el tiempo, ¿no? Estas son semanas. Semana 4, semana 5, semana 7, semana 8, ¿no? Más o menos aquí está ocurriendo todo este proceso. Hacia la semana 28, ¿sí? Ya tendremos acá una neuronita más o menos ya en su lugar, donde van a vivir. Y se van organizando en capas, ¿no? En 6 capas. Y esta zona, que era la zona donde estaban los progenitores neurales, después se va a eliminar. Y solo quedan estas de acá. ¿Sí? Bueno. En adultos, sabemos que, en niños, obviamente, si lo hay en adultos, en niños también, a diferentes tasas, va a haber también neurogénesis toda la vida. Pero es una neurogénesis diferente. ¿Sí? No es la misma neurogénesis del embrión o del feto. Es una neurogénesis a una menor tasa. O sea, donde las neuronas que se van a producir son neuronas muy especializadas. No se produce cualquier tipo de neurona. ¿Sí? Se sucede en las zonas que están alrededor de los ventrículos cerebrales. Te recuerden que las áreas que están alrededor de los ventrículos cerebrales son el sistema límbico. ¿Sí? Que es alrededor del sistema límbico vamos a tener el hipocampo, la amígdala, los diálogos basales, el hipotálamo, el bulbo olfatorio. ¿Sí? Y esas neuronitas, estas áreas, digo, ¿con qué funciones están asociadas? A ver, ¿quién me dice con qué funciones están asociadas la amígdala, el hipocampo, los diálogos basales y el bulbo olfatorio? ¿Qué tienen en común? ¿Qué funciones tienen en común todas esas zonas? ¿Recordar? No, más que recordar, aprender. ¿Sí? Porque hay una diferencia, ¿no? Recordar es un tipo de memoria, es un tipo de aprendizaje verbal. Sí, claro, también tiene que ver con el aprendizaje verbal, pero también con aprendizajes no verbales, inconscientes, ¿no? Como saber caminar, saber escribir, tocar un instrumento. Tú no tienes que recordar para saber hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es más que recordar, aprender. ¿Sí? ¿Sí me entiendes la diferencia, Diana? Sí, sí, profesor, sí. Lo asocié también más, o me acordé precisamente porque cuando Sumer se habló de pronto del olfato, recordamos cosas de pronto con el olfato. O sea, si fuéramos un perfume, me acordé de tal persona. Sí, pero la gran mayoría de las memorias olfativas no son recuerdos. Es más, es muy probable que hayan memorias muy, muy, muy tempranas que tú no sepas, o sea, que tú no las sepas identificar, sino simplemente generan sensaciones. Sí, claro, muchas de ellas tienen recuerdos, pero muchas de ellas no son asociadas a un recuerdo particular, ¿sí? Ni siquiera se pueden poner en palabras. La química, de eso como que no, de que hay olores o lugares que le transmiten a uno sensaciones y uno no sabe por qué. Eso muy probablemente tiene que ver con memorias inconscientes, con aprendizajes, o sea, que no se pueden poner en palabras. Como condicionamientos clásicos, condicionamiento operante, habituación de ese tipo, ¿sí? Incluso cosas que vivimos de bebés o de niños que no es posible recordarlos porque no es posible ponerlos en palabras. Que no había lenguaje cuando lo vivimos. Gracias. Listo, pero entonces, si era ese el punto. Muy bien, Viviana. Entonces, tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Entonces, estas zonas, son las zonas de más intensa plasticidad cerebral o neuronal. Y esa plasticidad está relacionada con el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, no sería posible aprender sin plasticidad cerebral. ¿Qué ocurre en estas zonas? Muy bien. Entonces, aquí vemos, esto es un trabajo muy bonito, es muy reciente, ¿no? Comienza a mostrar, ellos proponen un modelo y dan muy buenas evidencias para decir que nosotros tenemos, además, que ya, que las células madre, las Sting Cell, están solamente en los niños muy pequeños, ¿no? Que en la medida en que crecemos nos quedamos con unas células que ellos llaman inmaduras. Y eso es como una reserva, ¿sí? Y esa reserva es la que podemos más adelante usar para generar todas las células maduras para aprender, ¿no? Entonces, por eso es importante cuidar estas células inmaduras porque se pueden agotar, ¿sí? Y esa es la importancia de tener unos muy buenos hábitos de vida, hábitos cognitivos, ¿sí? Para que esas células inmaduras no se nos van a agotar, ¿sí? A pesar, entonces, lo que ellos dicen es, las que se pueden dividir no son tantas porque ya no tendríamos las células madres, sino son unas cuantas. Pero eso también llevaría a una propuesta, y es que, por ejemplo, para rehabilitaciones y demás, podría ser que tuviéramos fármacos o algún mecanismo para crear o devolver las células inmaduras a células madre, a Sting Cell, ¿sí? Y en eso se trabaja mucho con epigenética, ¿sí? Bien, bueno, listo, aquí vemos, entonces, es lo que proponen ellos. Bien, entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, que las células, estas embriológicas, son muy poquitas en el cerebro adulto. En el cerebro adulto lo que tenemos es, la mayoría de células inmaduras, ¿no? Y que son las que van a dar lugar, las que, estas inmaduras, son las que van a nutrir todas estas áreas corticales y subcorticales que están asociadas con ese aprendizaje, con esa plasticidad cerebral. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí el proceso de neurogénesis. Ahora les voy a hablar sobre el proceso de migración. ¿Alguna pregunta antes de pasar a migración sobre neurogénesis? ¿No? Una pregunta, es que cuando dice que hay como que queda como una reserva de la formación de neuronas, ¿eso quiere decir que, bueno, algunas neuronas sí se, cuando hablaba inicialmente, que sí se siguen formando en el transcurso de la vida? O sea, pero digamos que genéticamente hay un número determinado limitado de neuronas para producir dentro del cuerpo. Todavía, esa respuesta no, o sea, no hay todavía una respuesta a eso. Por eso están estos, esa pregunta tuya, ¿no? Por eso están estos interrogantes acá. Mira, fíjate, entonces aquí lo que están diciendo es que, por ejemplo, esto es un roedor, esto es un chimpancé, en los humanos no tenemos mucha información, ¿sí?, sobre la maduración de las neuronas. En lo que ellos proponen en este modelo es que las verdecitas, estas serían los progenitores, estas serían las células madre, ¿no? Entonces ellos lo que dicen es que las células madres cada vez se van agotando más y sí parece que tuvieran un reloj biológico, ¿sí?, para que esas células madres no volvieran a producirse ya después del nacimiento, ¿no? Probablemente ese reloj tiene que ver con señales epigenéticas determinadas por el ambiente que vivimos, ¿no? Y eso tiene, algunos han estudiado algo que se llama la longitud de los telómeros y otras cosas parecidas, ¿no? Entonces, estas células se van agotando, estas madres, como vemos acá, a lo largo de la vida. Al principio había muchas más, había mayor plasticidad cerebral, ¿sí? Mucha más plasticidad cerebral al principio. Y en la medida en que va avanzando en la vida, cada vez hay menos de estas. Es lo que está mostrando esta gráfica. Porque cada vez se van volviendo mucho más maduras y diferenciadas. Sin embargo, lo que ellos proponen es que quedan unas de estas rojitas que son inmaduras, o sea, no son de las madres, sino que son otra reserva, una segunda reserva de células que no son madres, sino son neuronitas como bebés, ¿sí? O sea, estas son las células madres, estas son las neuronas bebés. Estas neuronitas bebés tendrían una buena cantidad, pero las también se van a acabar porque esas no se producen, ¿sí? Entonces, ellos lo que dicen es que los humanos parece que tenemos una altísima cantidad de estas células bebés, ¿sí? Y que de acuerdo a las experiencias, al estilo de vida, las vamos usando. O se van muriendo, ¿sí? Si, por ejemplo, en situaciones de intenso estrés, maltrato, violencia, enfermedad, acabamos con esta reserva y ya no tenemos más células madres, o sea, ya no tenemos ni las bebés ni las madres, ya vamos a disminuir la capacidad de plasticidad cerebral y cuando tengamos que, para aprender, para recuperarnos de una lesión y demás, vamos a tener muy pocas oportunidades. Pero no está claro cuáles son los mecanismos todavía que hacen que estas neuronitas tengan como ese reloj para dejar de dividirse, ¿se acuerdan? En la división simétrica que les contaba, entonces no está claro cuáles son los señales, ¿sí? Y cómo podríamos devolver esas inmaduras a células madres para que se devuelvan. Eso todavía no está claro. ¿Sí? Profe, pregunta. Cuéntame. Profe, de ello depende, o bueno, de lo que usted nos dice de la producción de las, de la proliferación de las neuronas, por eso es que cuando los niños son pequeñitos o recién nacidos, las mamás hacen este contacto con las empresas para las células madres, porque ya uno grande como la producción es menos, pues no pueden hacerlo, ¿verdad? Pero no sé si te refieres a otro tipo de células madres, porque acá estamos hablando de las del cerebro, esas no se pueden sacar, ¿no? O sea, porque le harías un daño, le causarías un daño cerebral al bebé, ¿sí? Aquí estamos hablando de las células madres de las neuronas, esas están solamente en el cerebro. Tal vez de las que tú estás hablando son de las células madres, por ejemplo, del cordón umbilical, ¿sí? Que esas son las que se venden. Ok. O de la médula espinal o algo así, pero básicamente es un de cordón umbilical. Ah, ya. Gracias. Dale, dale, dale. Gracias.